¡Vamos! 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 Ella no me dice nada, oye Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas ¡Vamos! 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 El silencio que me desvive me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de explotarla Y yo le tengo que decir que estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos llevan el fuego de una estrella Y las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento Porque chiquilla es lo más bonito del firmamento ¡Viva! Y yo la miro ¡Vamos! 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 Y ella no me dice nada Bueno sus dos ojos negros se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Y yo la quiero Como… Como la quiero Como el sol A la mañana Como los rayos de luz a mi ventana Yo la quiero, con un ronro de la justicia Oh, y voy a darme ¡Papá, chiquita! ¡Jum, jum, 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 jum ¿Quién es mi nombre? ¡Jum, jum, 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 jum! ¡Jum, jum, 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 jum,